Muchas gracias en primer lugar a Ana y felicidades por este magnífico taller de costura que acabamos de ver. Hemos concedido dos locales cada mes desde que hemos puesto en marcha el plan, más o menos esta es la media. Hemos otorgado ya 63 locales por parte del IBIMA para distintos proyectos de emprendedores y seguimos disponiendo de estas infraestructuras para todos aquellos que lo pidan. Nuestros locales siempre están por debajo del precio del mercado, por lo tanto siempre son más competitivos y les permiten a los emprendedores poder poner en marcha esa iniciativa. Ese plan de empleo que pusimos en marcha el año pasado nos está ayudando a que la Comunidad de Madrid tenga los mejores datos de empleo de toda España como ustedes saben y que hayamos podido aguantar mejor la crisis que otras regiones españolas. Madrid ha creado en el último mes más de 2.000 empresas, es la comunidad que sigue creando más empresas, una de cada cuatro se crean en nuestra región y eso es también lo que nos está permitiendo tener mejores datos económicos y mejores datos de empleo.